María tomó el pandero, con júbilo a Dios danzó, con címbalos y salterios, celebramos hoy, porque nuestro Dios poderoso es, porque nuestro Dios poderoso es, el mismo de ayer, el mismo de hoy, Dios para siempre, el mismo de ayer, el mismo de hoy, Dios para siempre, para siempre, 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 Dios. María tomó el pandero, con júbilo a Dios danzó, con címbalos y salterios, celebramos hoy, porque nuestro Dios poderoso es, porque nuestro Dios poderoso es, el mismo de ayer, el mismo de hoy, Dios para siempre, el mismo de ayer, el mismo de hoy, Dios para siempre, para siempre, 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 Dios, María tomó el pandero, con júbilo a Dios danzó, con címbalos y salterios, celebramos hoy, porque nuestro Dios poderoso es, porque nuestro Dios poderoso es, el mismo de ayer, el mismo de hoy, Dios para siempre, el mismo de ayer, el mismo de ayer, el mismo de hoy, Dios para siempre, para siempre, 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 Dios. Todo poderoso, todo poderoso, todo poderoso, grande en batalla es, todo poderoso, pulso al enemigo, debajo de mis pies, nos ha dado la victoria, nos ha dado la victoria, nos ha dado el poder, al exaltar su nombre, el enemigo ha de correr, nos ha dado la victoria, nos ha dado el poder, al exaltar su nombre, el enemigo, dilo, hace correr, 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 al enemigo ha de correr, al enemigo ha de correr, con su poder, al enemigo ha de correr, todo poderoso, todo poderoso, grande en batalla es, dilo, todo poderoso, pulso al enemigo, debajo de mis pies, nos ha dado la victoria, nos ha dado la victoria, nos ha dado el poder, al exaltar su nombre, el enemigo, dilo, hace correr, 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 al enemigo ha de correr, al enemigo ha de correr, con su poder, al enemigo ha de correr, 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 grande y fuerte es nuestro Dios, grande y fuerte es nuestro Dios, Vestido en majestad, Vestido en majestad, coronado con poder, digno de toda la adoración, Vestido en majestad, coronado con poder, toda gloria y honra sea para Él, Todopoderoso, todo poderoso, todo poderoso, grande en batalla es, dilo, todo poderoso, pulso al enemigo, debajo de mis pies, una vez más, Todopoderoso, todo poderoso, todo poderoso, grande en batalla es, todopoderoso, pulso al enemigo, debajo de mis pies, nos ha dado la victoria, nos ha dado el poder, al exaltar su nombre, el enemigo ha de correr, nos ha dado la victoria, 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 nos ha dado el poder, al exaltar su nombre, al enemigo ha de correr, 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 al enemigo ha de correr, con su poder, al enemigo ha de correr, Correr, abrió el mar, abrió el cordón, a sus enemigos destruyó, abrió el mar, abrió el cordón, a sus enemigos destruyó, Correr, abrió el mar, 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 abrió el Vino celestial, vino celestial, ay vino celestial, se derrama en este lugar, ay vino celestial, vamos dilo. Ay vino celestial, ay vino celestial, se derrama en este lugar, ay vino celestial, ay vino celestial, se derrama en este lugar, ay vino celestial, ay vino celestial, ay vino celestial. Se derrama en este lugar Hay vino celestial Dilo Vino celestial Hay vino celestial Se derrama en este lugar Hay vino celestial Hay vino celestial Hay vino celestial Se derrama en este lugar Ay vino celestial, ay vino celestial, ay vino celestial, se derrama en este lugar, ay vino celestial. Ay vino celestial, ay vino celestial, se derrama en este lugar, ay vino celestial, ay vino celestial, se derrama en este lugar. Ay vino celestial, ay vino celestial, ay vino celestial, se derrama en este lugar, ya se oye el chopar, en el cielo se oirá a su amada él, dilo, que está llamando. Que se escuche, ya se oye el chopar, en el cielo se oirá a su amada él, que está llamando. Ven, 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 ven Señor, ven, 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 ven Señor, esperándote que está tu novia. Ven, 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 ven Señor, ven, ven, ven Señor, esperándote que está tu novia. Ven, 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 ven Señor, ven, ven, ven Señor, esperándote que está tu novia. Ven, 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 ven Señor Ven, 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 ven Señor Esperándote está tu novia Mi amado, mi amado Mi amado, mi amado Es el hijo de Adonai Rey de reyes, rey de reyes Rey de reyes Ven, 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 ven Señor Ven, ven, ven Señor Esperándote está tu novia Ven, ven, ven Señor Ven, ven, ven Señor Esperándote está tu novia Así como María, hermana de Aarón Tomando su pandero salió a danzarle a Jehová Todas las mujeres tomando su pandero Salieron tres de ellas alabando a Jehová Así también iremos, así también iremos Cantando y danzando delante de Jehová Así también iremos, así también iremos Cantando y danzando delante de Jehová El poderoso va del lado de nosotros Al enemigo, el Señor derribará Con alabanzas, con panderos y con danzas Las murallas caerán El poderoso va del lado de nosotros Dilo, el enemigo, el Señor derribará Con alabanzas, con panderos y con danzas Las murallas caerán Ahora grita, ahora grita, ahora grita Y los muros del Señor derribará Ahora salta, ahora salta, ahora salta Es Jehová, es Jehová Así, así se alaba a Dios Así se alaba a Dios Así, 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 así Vamos, dilo Así, así, así Así se alaba a Dios Comienza a alabar a Dios Comienza a alabar a Dios Comienza a alabar a Dios Alabar a Dios Alabar a Dios Que el nivel gran yo soy 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 Yo vine, yo vine Yo vine a alabar a Dios Yo vine, yo vine Yo vine a alabar a Dios Yo no sé lo que tú has vendido Yo vine a alabar a Dios Yo no vine a mirar a nadie Yo vine a alabar a Dios Yo no vine a perder el tiempo, yo vine a alabar a Dios. Si has venido a alabar a Dios, alabale el corazón. Si has venido al abarazón, alabá el corazón Ay alaba, 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 alaba Y a su nombre, y a su nombre Gracias. Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive, así, así, así es que alabamos. Y a su nombre, a su nombre, a su nombre, a su nombre, alaba a tu Dios, alaba a tu Dios. ¡Qué viva, qué viva, qué viva! ¡Qué viva, qué viva, qué viva, qué viva! ¡Qué viva, qué 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 v Cristo vive, vive, vive Estamos en victoria Vigilia de victoria Vigilia de victoria Y levanta tu mano al cielo Declara tu victoria Estamos en victoria Estamos en victoria Estamos en victoria Año de victoria Año de victoria Año de victoria Año de victoria Mi vida en victoria Mi familia en victoria Mi vida en victoria Mi familia en victoria En lesia en victoria En lesia en victoria En lesia en victoria En lesia en victoria Así, así, así Así se alaba a Dios 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 Y así, 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 así se alabandó Cuando sea un bonito recúbilo No hay nada que dé más Felicidad, oh mi Jesús Estar al lado tuyo, Dios Y contemplar tu gran amor Solo tú podrías ser Aquel gran rey con gran poder Que dejó su rey para darnos libertad Deo a miles de naciones Que hoy cantan a tu nombre Y me uno a esas voces Para darte gloria, rey Deo a miles de naciones Que hoy cantan a tu nombre Y me uno a esas voces Para darte gloria, rey Y cantan santo Santo, santo, santo Vamos, dile Y dicen santo Santo al gran rey Oh, oh 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 Mi Jesús estar al lado tuyo Dios y contemplar tu gran amor Solo tú podrías ser aquel gran rey con gran poder Que dejó su deidad para darnos libertad Veo a miles de naciones que hoy cantan a tu nombre Y me uno a esas voces para darte gloria al rey Veo a miles de naciones que hoy cantan a tu nombre Y me uno a esas voces para darte gloria al rey Y cantan santo, santo, santo Y dicen santo, santo al rey Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Fiesta Fiesta, hoy hacemos una fiesta, unidos y cantamos, con vosotros celebramos, fiesta, hoy hacemos una fiesta, unidos y cantamos, con vosotros celebramos, fiesta. Hoy hacemos una fiesta, unidos y cantamos, con vosotros celebramos, oh, 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 oh. Lo que se canta en el cielo, cantamos en la tierra, al que se adora en el cielo, adoramos. Adoramos en la tierra, lo que se canta en el cielo, cantamos en la tierra, al que se adora en el cielo, adoramos en la tierra. Al santo, al cordero, que vive para siempre, hacemos fiesta, hoy hacemos una fiesta, unidos y casados, todos se celebran. Oh, fiesta, hoy hacemos una fiesta, unidos y casados, todos se celebran. Oh, me gozaré, 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 me gozaré. Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré. Oh, me gozaré, 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 me gozaré. Me gozaré, 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 me gozaré. Me ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre. Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré. Me ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre. Así como David cantaba, así como David danzaba, así como David fluía en su presencia. Así como David cantaba, así como David danzaba, así como David fluía en su presencia. Yo cantaré y danzaré, en su presencia me gozaré. Solo en fin me alegraré, porque tú eres mío sin mi fe. Yo cantaré y danzaré, en su presencia me gozaré. Solo en fin me alegraré, porque tú eres mi Dios y mi rey. Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré de probar. Él se ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre. Me ha hecho libre, me ha hecho libre. Yo soy libre, yo soy libre. Yo soy libre, 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 libre. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús Hay libertad, hay libertad, hay libertad Hay libertad, hay libertad, hay libertad Yo soy libre 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 Libre, 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 libre. Hola, 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 hola y y y y y ¡Silbando, silbando, silbando para Dios! Tengo ganas de salir saltando, tengo ganas de salir danzando, tengo ganas de salir corriendo, tengo ganas de salir danzando. Ahora, 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 ahora Ahora, 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 así se alaba a Dios Así se alaba Dios Así se alaba Dios Alabale que Él vive Alabale que Él vive Cristo vive Cristo vive Cristo vive A su nombre Los muros se caen Se rompen las cadenas Se rompen las cadenas Ahora, 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 ahora Ahora, 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 ahora. Estamos en victoria Grita remanente y grita tu victoria Grita, 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 grita Más, 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 más Más de su presencia, más de su poder Más de su presencia, más de su poder La iglesia quiere más Fuego, 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 fuego Estamos en victoria, estamos en victoria Estamos en victoria, estamos en victoria Quema, 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 quema Así, 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 así Vamos a dar la media vuelta Vamos a dar la vuelta entera Vamos a dar la vuelta entera La vueltita de la victoria Estamos en victoria Remanente en victoria Remanente en victoria Remanente en victoria, remanente en victoria, remanente en victoria, remanente en victoria, estamos en victoria, estamos en victoria, estamos en victoria, aunque el enemigo se levante como río, Dios levantará la bandera de victoria. Mandera de victoria, mi vida en victoria, mi familia en victoria, Ecuador en victoria, retroceden las tinieblas en el nombre de Jesús, Ahora, 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 ahora Ahora, 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 más, 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 más Se derrama, se derrama, se derrama, se derrama, se derrama. Hablava a tu mano al cielo, recibe unción de Dios. Recibi unción de Dios. La exibición del lobo, la exibición del dios Ahora, 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 ahora La gloria de esta casa será mayor que la primera La gloria de esta casa será mayor que la primera. Estamos en victoria, estamos en victoria. Vamos a declarar victoria en el nombre de Jesús, que se rompa toda muralla. Retrocese la sinier, por el poder de Jesús de Nazaret. Declaramos libertad en nuestra nación, el pueblo, todo plan del enemigo retrocede. Por el poder, por el poder, por el poder de Jesús de Nazaret. Hay poder en el avance de esta hora, hay poder para derribar toda muralla, para derribar los muros. En esta hora se desata, se desata dones, se desata el ministerio, por el poder de Jesús de Nazaret. Hay poder, hay poder, hay poder, hay poder. Ahora, 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 ahora. Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive. Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive. Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive. Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive. 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 ¡Santo, santo, 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 santo! ¡Santo, santo, 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 santo! ¡Santo, santo, 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 Y ahora salta, 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 ahora corre, 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 ahora grita, grita, hay libertad. Ahora salta, 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 ahora corre, 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 ahora grita, 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 hay libertad. Ahora salta, 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 ahora corre, 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 ahora grita, 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 hay libertad. Ahora salta, 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 ahora corre, 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 ahora grita, 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 hay libertad. Ahora salta, salta, salta Ahora corre, corre, corre Ahora grita, grita, grita Hay libertad Ahora salta, salta, salta Ahora corre, corre, corre Ahora grita, grita Hay libertad Ahora salta, salta, salta Ahora corre, corre, corre Ahora grita, grita, grita Hay libertad Sube, sube, sube nuestra alabanza Con manos encendidas, canción de gracia Vamos mi hermana, abatulos Regóntese ayer, grito alabanza Sube, sube, sube nuestra alabanza Con manos encendidas, canción de gracia Con todas mis fuerzas, alegría No vueltas en el aire y grito alabanza El tabernáculo caído de David Hoy en día levantamos Para que los hombres busquen al Señor Un lugar de raza Y alabanza, será bastante Sube, sube, sube nuestra alabanza Con manos encendidas, canción de gracia Con todas mis fuerzas, alegría No vueltas en el aire y grito alabanza Sube, sube, sube nuestra alabanza Con manos encendidas, canción de gracia Con todas mis fuerzas, alegría No vueltas en el aire y grito alabanza Sube, sube, sube nuestra alabanza Con manos encendidas, canción de gracia Con todas mis fuerzas, alegría Y danza, no vueltas en el aire y grito alabanza A que huele un guerrero Cuando viene de la batalla A que huele un guerrero Cuando viene de la batalla A que huele un guerrero Cuando viene de la batalla A que huele un guerrero Cuando viene de la batalla Huele a victoria Huele a victoria Si con Dios pelea Eso sabe a gloria Si con Dios pelea Esto sabe a gloria Esta sabe a gloria Esto sabe a gloria Esto sabe a gloria Eso sabe a gloria Huele a victoria Se está derramando el fuego 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 Vamos, saca con el mano Alaba que va tu Dios Vamos, saca tu pañuelo Alaba que va tu Dios Alaba que va tu Dios Te has venido a alabar a Dios Alaba que va tu Dios Alaba, 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 alaba Alaba, alaba, alaba Alaba, alaba, alaba Alaba, 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 alaba Grita tu victoria Grita tu victoria Grita tu victoria Vamos, grita tu victoria Grita tu victoria Vamos, grita tu victoria Se activan los dones Se desata el ministerio Ahora, 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 ahora Cierra tus ojos hermanos, alabate a tu Dios Vamos, dale la libertad Méntete en el fuego 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 Alaba que va tu Dios Recibe unción de Dios Ahora, 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 ahora ¡Fuego, fuego, 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 fuego! ¡Vamos! ¡Sanca tu pañuelo! ¡Vamos! ¡Sanca tu pañuelo! ¡Vamos! ¡Sanca tu pañuelo! ¡A la banquia va tu Dios! ¡Vamos! ¡Dale la libertad! ¡Dale la libertad! ¡Dale la libertad! El está aquí Shekinah Brita tu victoria Brita tu victoria Brita tu victoria Brita, brita, brita grita, grita, grita moderna y 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 a su casa, desde acá desde el Centro Apostólico Remanente de Fe, todos los que componemos este glorioso ministerio, estamos en representación de nuestros hermanos, nacional e internacionalmente, gozándonos en la presencia del Dios Todopoderoso. Seguramente que nuestros hermanos allá en la distancia están conectados juntamente con nosotros, conectados al tercer cielo, ¿verdad? Gloria al Señor. Entonces, segunda noche de victoria, ¿cuánto creen que estamos en victoria? ¿Cuántos celebran la victoria? Nos ubicamos de pie una vez más, póngase de pie por favor, si su fuerza es tan agotada, esperemos en el...